Hola amigos retrochuleros, hoy os traigo un truco para el juego de recreativa llamado Dancing Eyes, o Dancing Eyes o como leches quieran que lo pronuncie, pero el caso es que la traducción de Dancing Eyes sería los ojos que bailan, pues serán los ojos de un bizco, un bizco es la única persona capaz de mirar a la izquierda y ver a su derecha el museo del prado. En fin, que en este juego manejamos a un mono muy mono que tiene que completar una cuadrícula para poder ver el modelito que lleva puesto una chica, vamos que el mono está más salido que el rabo de una sartén. Como podéis ver la chica se esconde detrás de una superficie opaca, opaca o Francisca, como ustedes la quieran llamar, el caso es que solo se ve detrás de cada cuadro si lo rompemos, pues nuestro truco consiste en que los cuadros siempre sean transparentes, y así podremos ver detrás de ellos y convertirnos en seres más pervertidos todavía. Para ello tenéis que hacer dos veces arriba arriba, abajo abajo, izquierda izquierda, derecha derecha y oiréis un sonidito. Ala, ya tenéis el barril transparente y podéis ver lo que hay dentro sin necesidad de romper los cuadrados, ahora el juego carece de sentido, es más raro que un pescado con hombros, pero bueno, es lo que hay, para gustos los colores. El mono se ha quedado más contento que MacGyver en una ferretería, nos vemos en el siguiente vídeo, suscribíos, adiós.